Muy buenas noches Honduras, espero estén listos para la diversión de hoy lunes 29 de junio del año 2020 cuando son las 9 en punto de la noche. Agradecemos el apoyo de nuestro auditor externo quien nos acompaña para constar cada uno de nuestros procesos. Jugadores acompañen a ver el siguiente video sobre las medidas de bioseguridad que hemos implementado en cada uno de nuestros lotocentros y puntos de venta loto. Transmitir confianza a cada hondureño no sería lo mismo sin ti. Es por ello que para nosotros tu bienestar es importante y queremos darte un lugar seguro en cada lotocentro. Para una mejor y rápida atención te solicitamos que ubiques en las huellas de la acera y dentro del lotocentro con la que podrás guardar la distancia requerida y evitar aglomeraciones. Lleva tu mascarilla y no te la quites en ningún momento. Antes de ingresar, muestra tu identidad para verificar que es tu día de circulación. Nuestro equipo te ayudará a deshidratar zapatos y artículos personales. Tenemos a tu disposición gel de manos con más del 70% de alcohol y todos nuestros colaboradores están protegidos con mascarillas para una atención protegida. Las ventanillas disponibles estarán intercadas para evitar que nuestro personal esté a poca distancia y para que tú también puedas realizar tu compra cumplido el distanciamiento social. Gracias por tu confianza. Juntos saldremos adelante. Cada día, todos los días, Loto te cambia la vida. Amigos, sabían que la lotería ilegal o apuntada utiliza los sorteos de Pani y Loto para beneficiar a grupos de crimen organizado. No seas parte de esto. Y vamos a iniciar la diversión de esta noche. Seguimos ganando con nuestro juego de pega 3. Así que muchísima suerte. Vamos a conocer el primer número afortunado. 55, segundo número. 79, tercer y último número. Y 26. Repito los tres números seleccionados. 55, 79 y 26. Jugadores, preparen sus boletitos de premiados y premiados mix porque vamos a multiplicar completamente su dinero. Pero antes de conocer los números ganadores, también agradecemos el apoyo de nuestro notario, que era fe de la legalidad de cada uno de nuestros juegos. Muchísima suerte. Vamos a conocer el primer número afortunado. Su primer dígito. 0, segundo dígito. 9, primer número premiado, 0, 9. Segundo número ganador, su primer dígito. Es el bot, segundo dígito. 2, segundo número premiado, 22. Repito los dos números premiados en esta noche, 0, 9 y 22. Jugadores, y vamos a cerrar el sorteo soñando y ganando con nuestro juego de la diaria y más uno. Pero antes les espero en una toma cerrada que ambas de nuestras máquinas contienen 10 esferas del 0 al 9. Muchísima suerte. Vamos a descubrir cuál es el sueño ganador de esta noche. Primer dígito seleccionado. 6, segundo dígito, 9. Número ganador para la diaria, 69, con su símbolo de sueño, soldado. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por los tríceps, números relativos, el 88 y el 92. Vamos a aumentar tu dinero con más uno. Y ese es el 6. Repito el número ganador para la diaria, 69, soldado. Y para más uno, 69, más 6. Felicidades a todos los ganadores en esta bonita noche. Amigos, los esperamos el día de mañana en nuestros horarios habituales. A las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y nuevamente a las 9 de la noche. Porque Loto te cambia la vida cada día, todos los días. Esto fue el sorteo Loto.